Recreto para activar el escudo y la espada del arcángel miguel rayo azul amada espada azul del arcángel miguel corta y libera corta y libera corta y libera toda fuerza siniestra engaño desorden oscuridad retraso limitación económica y mental aquí ahora y siempre amado arcángel miguel del rayo azul de la fuerza poder fe y protección de dios te invoco para que vengas aquí y ahora y protejas con tu espada de llama azul mi persona casa y todo lugar por donde yo camine adelante detrás arriba abajo a mi izquierda y a mi derecha sellando sellando y sellando para que nada menor que la luz el amor y el poder de dios pueda penetrar en mí gracias padre porque ya ha sido hecho amén